La historia del deporte peruano no es precisamente exitosa, pero en los años 80 y parte de los 90 hubo al menos dos deportes que nos hicieron sentir un poco mejor. El volei y curiosamente el tenis, un deporte que no es masivo. Y cuando uno piensa en tenis en nuestro país, necesariamente tiene que pensar en Jaime Isa. Esta noche va a estar con nosotros en Casa Tomada. La historia del deporte. Es un placer estar esta noche aquí en Casa Tomada con Jaime Isa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido estos años? ¿Sigue jugando tenis? Muy poco. ¿Juegas muy poco tenis? Sí, sí, ahora muy poco. Ya desde hace algún tiempo poco, pero hoy día me estoy metiendo un poquito más. Mis hijos juegan un poquito de tenis, entonces juego con ellos. Pero yo de irme a jugar tenis un día y un partido o algo, la verdad que no. ¿Y por qué? ¿El tenis te aburrió? No, bueno, en su momento cuando recién salí sí sentí una fobia al tenis inicialmente. Pero después, ¿no? Al contrario, después he tenido bastante nostalgia con jugar tenis. Pero hoy no juego por un tema básicamente de la espalda. Tuve un problema en la espalda y un desgaste de los discos. Y eso me ha evitado, no me ha permitido jugar tenis como hubiera querido. Pero tampoco es algo que todos los días, ¿no? Entonces de vez en cuando voy un día a la semana y juego, pero poco. ¿Y esa lesión es por los años que jugaste? Bueno, algún desgaste debo haber tenido por el tiempo que jugué. Pero hace como tres años, casi cuatro creo, tres años, hice una exhibición, jugué una exhibición acá. Con Jim Currier, un americano. Y ahí fue donde me lesioné, ¿no? O sea, lo que pasó fue que me puse a entrenar como un chico de 18 años pensando que el cuerpo iba a reaccionar. Y ahí fue donde sentí la espalda y no me recuperé. Y tan es así que hasta terminé operándome, ¿no? Porque ahora hay un circuito que además es muy promocionado, donde juega Currier, discos de paso, juega McEnroe, juegan, digamos... Bueno, tú eres un aficionado al tenis. A mí me encanta el tenis, ¿sí? No, ellos juegan, sí, es un torneo que juegan los que han ganado un gran slam o los que han sido número uno del mundo, ¿no? O han ganado la Copa Davis. Ellos juegan este tour y van por todos lados, ¿no? De verdad que es muy entretenido y buen nivel. Pero es bien interesante lo que cuentas de la lesión de tu espalda, ¿no? Porque todo el mundo dice que el deporte es salud y no es exactamente cierto eso, ¿no? Para los deportistas profesionales no es salud del deporte. No, lo que pasa es que el cuerpo está hecho para ciertas cosas y no para maltratarlo, entre comillas, vamos a decirlo, con un deporte profesional que tú le das todos los días cinco o seis horas de intenso trabajo, ¿no? Con torsión, con saltos, con impactos que de verdad no estás, el cuerpo no está. Entonces llega un momento en que el cuerpo sufre y algunos reaccionan distinto, ¿no? A mi caso, como te digo, a los 43 años me puse a jugar y a querer correr y estar bien y qué sé yo y no fue la mejor idea, ¿no? Tú te retiraste en el 97, me parece, ¿no? Sí, sí. Que es aquí a la vuelta del... 96. 96, digamos que es aquí a la vuelta de la esquina casi, ¿no? No ha pasado tanto tiempo y el tenis ya es un deporte distinto. Es casi como si hubiese pasado una vida, ¿no? Bueno, 17 años... Para ver el tenis que vemos ahora, ¿no? Sí, sí, pero es más o menos el espacio en el tiempo que va cambiando, ¿no? Cuando yo recién empecé a jugar profesionales, también el deporte ahí hizo un cambio, ¿no? Ahí el deporte empezó a cambiar, a ser un deporte mucho más profesional y más físico. Ajá. Sin llegar a lo que hoy día es, ¿no? Que hoy día es mucho más físico todavía, ¿no? Entonces sí se dan cambios y se van dando cambios con la tecnología, con el cómo entrenar, las diversas formas de entrenar, alimentación, raquetas materiales, las raquetas materiales de la pelota y todo hace que el deporte sea más rápido todavía, ¿no? ¿El 80% del tenis es físico? Yo no sé si tanto, pero tienes que estar bien físicamente. Si no, primero no vas a llegar a sostener un partido de ese nivel y después la parte de potencia también es importante, ¿no? Tú comenzaste jugando con raquetas de madera. Claro, claro. Yo veo hoy día a mi hijo que juega con una raqueta que no pesa nada y nosotros jugábamos con una raqueta de madera que pesaba cualquier cantidad, ¿no? Claro. Y ya hacíamos izquierda de una mano y jugábamos. Era un tema normal. Hoy día los chicos con esa raqueta les enseñan... Con las dos manos. Con las dos manos. Yo digo, pero es raro, ¿no? Cuando, si nosotros podíamos jugar con una raqueta más pesada, ¿por qué a la edad de tan chicos no les enseña con una mano? Que es, para mí, lo natural. Una sola mano. Tienes mucho más alcance, ¿no? Sí, un paso menos, ¿no? Y tienes mucho más también facilidad para hacer un slice, por ejemplo, para bolear. La gente que juega con dos manos entra a la bolea y no sabe qué hacer porque tiene las dos manos y la bolea es con una sola mano. Entonces, todas esas cosas a veces me llaman la atención y digo, ¿por qué, no? Pero además eran raquetas que tenían, digamos, el marco era del tamaño de una cuchara. Eran pequeñistas, ¿no? Sí, eran chiquitas. Había la Dunlop Maxplay que jugaba todo el mundo con la raqueta. La Slasinger, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las marcas? Sí, pero era... Y además las formas como te enseñaban a jugar era distinto también, ¿no? Hoy día es distinto, juegan en grupo, no es una clase privada, en la cual realmente te enseñan con una técnica mucho mejor, creo yo, que a lo que hoy día te deja un poco más libre a jugar. Entonces, el chico a veces toma algunos movimientos que no son los más adecuados que después los tiene que ir mejorando. Pero antes era el ABC del tenis, ¿no? Era uno, dos, tres y a pegar la pelota. Hoy día entran a jugar y que jueguen un poco como sea, ¿no? Aprender a jugar tenis, ¿para ti fue aburrido por eso mismo o no? No sé, de verdad que no me acuerdo. Si yo era muy chico, yo empecé a jugar cuando tenía cuatro o cinco años. ¿Esa es la edad a la que comenzar a jugar? Yo conozco gente que ha jugado, ha empezado a los siete, ocho, diez años y ha sido mucho mejor que yo y ha estado entre los diez mejores del mundo y no es una regla, ¿no? Pero definitivamente empezar temprano te ayuda a ser mucho más coordinado, más rápido, entender más rápido el juego. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que los chicos a una edad pequeña hagan deporte, ¿no? El deporte que sea. Y después poco a poco se engancharán con el que les guste, ¿no? Hay un tema ahí del que siempre se discute cuando se habla de tenis, ¿no? Que es la presión a la que someten los padres a sus hijos, ¿no? Tú lo debes haber visto, ¿no? Yo lo veo ahora, la verdad. Aquí mismo, en el Perú también. Sí, sí, sí. Muy triste, ¿eh? Me ha dado mucha pena, de verdad. Pero creo que pasa por un desconocimiento de los padres, ¿no? Lo he visto que los padres quieren que sus hijos ganen los partidos y que salgan campeones en competencias de club, donde realmente lo importante a una cierta edad es que el chico juegue y aprenda a desenvolverse solo en la cancha y aprenda a enfrentar justamente eso. Partidos buenos, partidos malos, gane o pierda, y que sepa cómo salir de eso, y eso es lo que te da el deporte, lo bonito del deporte. Pero a veces los padres quieren acelerar ese proceso y se meten un poco en la cancha. Y empiezan a hacer señas y a meterse un poco en el partido y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es fastidiar a su hija, molestar a su hija, no dejarla que ella realmente resuelva su partido y también molestar a la otra persona que está jugando al otro lado. Estoy seguro que algunos padres lo hacen con esa razón, seguramente, también de molestar al otro, ¿no? porque es alucinante, o sea, de verdad. Y creo que ahí es donde justamente el otro día tuve una reunión con la Federación de Tenis para tratar ese tema, porque lo he visto y creo que es importante... ¿Tú te has peleado con algún padre alguna vez? No, yo no, yo no. Yo estoy fuera. La verdad, mis hijos son muy chicos y juegan solamente de diversión a nivel de club, ¿no? Pero hasta eso y hasta a nivel de club pasa eso, ¿no? Entonces creo que es importante hablar con los padres, enseñarles a los padres, decirles qué es lo que se tiene que hacer y que la Federación ponga un reglamento de comportamiento que tiene que ser clarísimo. Y pasa en el tenis y pasa en todos los deportes. En el fútbol es más dramático todavía, porque en el fútbol es muy verbal. Sí, claro. Y los padres se meten muy verbal. Y además, digamos... Y entonces deja de ser formativo el deporte y pasa a otra cosa, ¿no? Y me llama mucho la atención que las federaciones no tomen realmente el control de lo que sucede en el evento que ellos están promocionando, ¿no? ¿Tú dirías que el tenis te ayudó a ti a ser mejor persona? Y además, no solamente a eso, sino también cómo enfrentar... Si, por ejemplo, hoy día tengo una dificultad, si hoy día pierdo un negocio, por ejemplo, si hoy día tengo que las cosas no van bien y necesito que vaya mejor cómo enfrentar eso y decir, bueno, hoy día es un nuevo día, hoy día tenemos una nueva oportunidad. El deporte es eso. El deporte te enseña que cada día es una oportunidad nueva. Hoy día puedo haber perdido, pero tengo la capacidad de poder reflexionar qué es lo que hice mal y mañana tengo una oportunidad de volver a jugar y volver y hacer lo que no debía hacer, hacerlo ahora. ¿Tú dirías que esa es una de las principales enseñanzas que recibiste a manejar tus frustraciones en el tenis? Yo creo que... Porque eras famoso por tu temperamento, ¿no? Sí, pero me tomó algunos años dominarlo y corregirlo. Al principio no lo hacía bien, de verdad. Pero cuando maduré, tuve 21, 22 años, 23 años, la cosa cambió y aprendí a manejar eso. Obviamente tuve una ayuda profesional que me enseñó esto y que eso es clarísimo también, porque es tan fácil como verte en un video cómo reaccionas con diferentes cosas. Cuando yo fui, me acuerdo, a mi primera cita, el psicólogo me mostró. Lo primero que me dijo es, mándame algunos videos. Y lo primero que hizo me puso en el televisor y me dijo, bueno, este eres tú. Y cuando lo vi lo que era, era impresionante, ¿no? De verdad no me ayudaba para nada. Y después hay técnicas que te ayudan a cómo manejar esos momentos y sacarlos adelante, ¿no? Y eso te ayuda para después en tu vida diaria, ¿no? Ahora, pero es una cosa increíble lo que tú dices, porque has dicho que a los 21, 22 o 23 años ya habías madurado. Eso no es normal, ¿verdad? Manejar las presiones que maneja un deportista profesional a esa edad es una cosa insólita, ¿no? Sí, pero de verdad el deportista se prepara para esas situaciones. O sea, tú vas viviendo tu deporte desde muy chico. Y yo a los 11 años ya más o menos sabía lo que quería y te vas preparando para esto. O sea, acuérdate que a los 12, 13, 14 años vas a los campeonatos americanos, vas a los campeonatos internacionales, donde tienes también público que ve, te pasan estas cosas, pierdes partidos increíbles, juegas pésimo, de repente juegas muy bien. Entonces todo eso te va formando para cuando tú te encuentras en un estadio de 10 mil personas, no te afecta. Y es una... Obviamente sí aceleras ese proceso, ¿no? Te saltas una etapa ahí de chico, de niño, de juventud, pero el deportista profesional vive para eso. O sea, no es una cosa que mañana dices ¡Wow! ¿Qué tal responsabilidad? Al contrario, vas viviéndola, ¿no? Y eso es lo bonito de la parte del deporte. Vamos a seguir conversando con Jaime Isa después de una breve pausa, pero quiero preguntarte por los años esos, los años 80, los años 90, donde te dedicaste profesionalmente al tenis, ¿no? Esos años que... La gente no lo recuerda, ¿no? Pero el tenis era un deporte muy popular en esa época en el Perú. Yo creo que es más popular ahora. ¿En el Perú también, incluso? O sea, yo creo que más chicos lo juegan hoy día. Sí. Pero antes había grandes... multitudes que seguían la Copa Davis, por ejemplo. Y puede ser, puede ser. Y quizás es un recuerdo que tenemos... Y nuevamente son etapas. Yo creo que vivimos una linda etapa en esos años, los años 85, 90, 93, 94, 95. Por lo menos yo viví una linda etapa donde la gente acompañaba mucho la Copa Davis, nos tocó jugar mucho en el Perú, ¿no? Después vino un pequeño espacio, entró Lucho Horna, que creo que terminamos con un gran capítulo que fue entrar al grupo mundial. Pero sí, a partir de ahí esto ha cambiado, ¿no? A partir del 2008 creo que fue eso. En 2009 la cosa se está yendo para abajo y no estamos viendo lo que todos quisiéramos. Vamos a hablar justamente de esas glorias que fueron esos grandes partidos de la Copa Davis, de Jaime Isa y de tantas otras personas que formaron parte de esa generación dorada de nuestro tenis. Eso lo vamos a hacer después de una pausa aquí en Casa Tomás. ¡Gracias!